Play this record as frequently as possible Lost your life This boy nigga Err, man, the side Entre una pared y la espada Siento vacío y no tengo nada Con mi cuerpo no sé más nada Lo siento por ti, no por nada Solo tengo una entrada Y no te acepto la llamada A mi coro le espero la llegada Soñando en una almohada Que estoy arriba en la mirada Mira a todo y abre en la nada Mira abajo en mi pisada Vido cambios de temporada Sigo un miembro con mi espada Que estoy alza la mirada Miro dentro y no siento nada Con mi cuerpo no siento nada Quiero impaciente en la parada Y esperando a qué, si no ha llegada Despierto en la madrugada Se leo con la puerta cerrada Siente la meta, qué Si no ha sido iniciada Y yo ya la tiene tomada Pero es loco en la historia privada Con falta razón Pero lo vi para adelante corazón Estamos tranquilazón Pa' no llamar la atención Que te escucho la canción Ahora te digo la razón Es que no tienes motivo Pa' salir del friendzone Hey 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 Estoy entre la par de espada Siento un paseo y no tengo nada Con mi bro vamos sin manada Siento por todo y no por nada Solo tengo una entrada Y no te acepto la llamada A mi duele pelo a llegar Soñando en una almohada Se rompe el corazón Pero lo hago en una canción Confianza no se gana Solo con una acción Metele vida a la vida Y ponle un poco de sazón Que la vida es solo una Que te arriba la mirada Mira todo y a la vez sanada Mira abajo en mi pisada Y no cambio de temporada Sigo un pie pro con mi espada Que te voy a alzar la mirada Miro dentro y no siento nada Si yo soy amigo tuyo Es hasta que se caigan las gomas del carro ¿Sabes lo que te digo? Y los problemas tuyos Son míos Porque ese es el tipo que no se me enseñó a hacer la vida Si usted trae problemas Y yo abordo sus problemas Yo espero lo mismo de ti